Música Aleje los malos espíritus y atraiga a los santos ángeles aquí a esta ciudad de Cotuí Ave María Purísima Entonces vamos a cantar el Ave de Fátima Cuando entone la... Ave María Purísima 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de tu vida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María glena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecamos la palabra en la hora de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de tu vientre Jesús y el fruto de tu vientre Jesús Amén Amén Amén